Buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Gracias por escucharnos y seguimos manifestándolo, el propósito es proveerle información que le sirva para tomar sus decisiones en un pensamiento crítico ante los acontecimientos que se dan de nuestra nación. Y le anunciamos, mucha atención, inversiones de río, un capital que se considera más allá de los 6 mil millones de lempiras invertidos en lo que es la industria turística, como también inmobiliaria de bienes y raíces, como también en la industria agrícola y en la industria automovilística. Se considera que la fortuna de los Hernández pasa de los 6 mil millones de lempiras, que tienen inversiones en Gran Caimán, que tienen inversiones en Quisto, eso es en Jamaica, incluso en Europa a través de inversiones del río. Pero antes vamos a atenderle un acontecimiento inmediato que corresponde a la realidad de la capital, el agua. No hay agua, aunque yo considero que sí existe, lo que hay es mala distribución y escuchamos al señor del CID, vive en el barrio El Chile y no encuentra agua en su casa. Pero ya llegó nuestro colega periodista y estimado amigo, a quien estimo desde hace como cuántos años, don Rodney Martínez. Buenas tardes, Carlos, ya hace, hace bastantes años, ya fíjense, bueno, desde el 2009, inicio del 2009, yo pensé más o menos en enero, usted, bueno, los años no pasan de gratis, no pasan en vano, todos vamos a hacer ese mismo, ese camino obligatoriamente, menos que se muera, lo vamos a recorrer, el camino de los años, el camino de la vida, el camino que nos lleva ya después de los 40, medio guindo abajo, ¿verdad? Un saludo hoy en el primer día del mes de abril, el cuarto mes de 2022, son las 4 de la tarde con 3 minutos, un gusto saludarles, agradecerles por su citoria. El permiso, el permiso, para que... Solo deme un chancecito, Carlos. Un año que no tiene agua. Con gusto, solo un pequeño, un pequeño espacio nada más para hacer una pequeña aclaración, se comunicó con nosotros, porque hoy teníamos en agenda al alcalde de la capital, don Jorge Aldana, lo estuve llamando en la mañana, no le caía la llamada, después nos llamó, creo que escribió yo por ahí, para hacer la disculpa, ¿verdad? Él se disculpó con nosotros y nos dice que no llegaba a tiempo, que me dio mal el tiempo y que lamentablemente no iba a llevar. Me informaron que andaba por Mateo. Por ahí, sí, y que andaba sin señal y nos ofreció que participara el gerente de la alcaldía. Pero ya era muy tarde, ya teníamos el otro tema. Y también me hubiera agradecido porque el gerente de la alcaldía, que mande a don Aurelio Lago, una persona que ha crecido y ha vivido con la comunidad. Pero podemos hablar con Aurelio, el mes amigo. Que también es vinculado a la lucha social o a la licencia de Silvia Sosa, que también es una colega, dijo que son personas con el gerente, quizás el gerente es un técnico, dijo que no está preocupado cuál es la participación del ciudadano en el desarrollo de la comunidad. Lo que le quería plantear es, bueno, de alguna manera el gesto respetuoso para este programa, ¿verdad? Decir no, discúlpenos, ¿verdad? Yo creo que le hacemos por valedera esa disculpa. A nosotros nos dijo el señor alcalde que su gobernabilidad municipal iba a ser con participación comunitaria. Y ha escuchado de que andan las comunidades, estoy platicando con Dago, estoy platicando con don Aurelio, y la están haciendo, pero el pueblo no lo sabe. Espero que el alcalde nos invite, dijo por lo menos de aquí a mayo, al primer cabildo abierto informativo, como recibió, dijo, la capital. ¿Hicieron cabildo estos otros donos? No. Bueno, es que el hecho que no hayan hecho cabildo a mí no importa. No, 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 Carlos, Carlos, permita. Libre, doctrinalmente, usted no sabe por qué es diputado en la participación de los ciudadanos, en la toma de las decisiones administrativas, políticas, sociales y culturales. Don Carlos, correcto, comparto con Carlos, pero es que lo que le quiero decir es que no quiero justificar algo que todavía no ha pasado y que yo creo que sí va a pasar, porque esa es justamente la ideología del libre, la apertura, la participación ciudadana. No, lo que le quería decir yo es preguntarle, usted que es un hombre mucho más informado que nosotros, si en algún momento hicieron algún cabildo abierto. O sea, no le estoy justificando nada. Solo es una pregunta, nada más. No, 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 es que le pregunto a usted si usted supo... Debe de haber una diferencia entre la derecha y la izquierda, Dios. Es que yo estoy claro en eso. No, yo estoy clarito, clarito en eso. La participación del ciudadano. Sí, pero le pregunto a usted, le pregunto, ¿usted supo de algún cabildo? No, ¿verdad? Creo que no. Nunca invitaron. ¿Verdad que no? Bueno. Pero sí, debe de haber... No, no me acuerdo con una excusa que ellos no han hecho. Debe de haber una diferencia de la izquierda y la derecha. Y el respeto al ciudadano, el respeto al ser humano, la solidaridad... La participación ciudadana. Y la participación en la toma de ciudad. Es correcto, las cuatro con seis minutos. Preséntelo, don Carlos, al amigo. Que está con nosotros, ¿sabes? Aquí el amigo es. Hola, se imagina usted, digo, un año que no le llegue el agua. Cuéntenos la historia, amigo. Muy buenas tardes, licenciado Paz, licenciado Martínez. Les agradezco mucho que me hayan brindado una oportunidad en su espacio de la tarde. Y voy a aprovechar brevemente este tiempo que ustedes me brindan para hacer la siguiente denuncia. Yo resido en el barrio de Chile. Desde hace 35 años, porque esa es mi edad. O sea, ahí nació. Exactamente. Ahí he vivido prácticamente toda mi vida. Y el problema que tenemos es que desde aproximadamente julio del año pasado no nos llega el agua en la zona donde nosotros residimos actualmente, que es de la escuela para arriba, hasta las casas que están colindando con la carretera que va hacia la colonia Cerro Grande. ¿Qué pasa? Cuando estuvimos haciendo las indagaciones, la gente de la unidad municipal de agua potable y saneamiento nos dijo que habían llegado al Chile, habían hecho un estudio y se lo habían pasado al SANA para que el SANA se encargara de la parte de reparación. Hasta el son de hoy, nadie ha venido. Y esta situación, pues, nos orilló en algún momento hasta a comprar agua de cisterna. La mayoría de las veces los gastos, el costo, o lo que pagábamos mejor dicho, ascendía arriba de los mil lempiras. Hasta que nos dimos cuenta del proyecto de donación de agua, siempre manejado por la UMATS, ¿verdad? Y al principio nos dieron un número telefónico de la gente encargada del Picacho para estar coordinando la llegada de las cisternas y todo eso. Luego después nos dijeron que no, que había que estar llamando al 100, que es el número de la alcaldía. Igual hicimos las gestiones a través de... Después nos comentaron de que como que estaban reestructurando para las diversas colonias, que nuevamente teníamos que abocarnos al Picacho. Y pues esta semana yo realicé mi solicitud el día martes. La persona se comprometió, nos dijo que nos iba a tener una lista de espera porque la demanda de agua había crecido. Hasta el son de hoy no he recibido respuesta. Yo he llamado a todos los números que me han dado. He llamado al call center de la alcaldía, llamé nuevamente al 100 de la alcaldía y solo me pasan de un lado para otro, pero no hay nadie que dé respuesta. Mire, aquí donde estoy sentado el señor Aldana se comprometió que sí, por algo debería de haberlo llamado, es porque iba a ser el alcalde de El Agua. Ustedes hemos escuchado su denuncia y desde aquí le hablamos a Jorge Aldana, a quien conozco este cuando tenía como 15 años, el señor Jorge Aldana, el papá también se llama Jorge Aldana. En el Partido Liberal de Euro. Sí, en el Partido Liberal. Es hijo de Jorge Aldana, dijo que era un señor, dijo que le andaba, dijo también ahí muy de confianza de Pineda Ponce. Señor alcalde, un año que no recibe agua. Y también incorporamos a esta denuncia a doña Elsie en el sitio, a Miriam, a Moisedio. Ya las pilas se les destruyeron en el sitio. Y como yo tengo una convicción, no hace falta el agua en la capital. Lo que hay es mala distribución. Ustedes le agradecemos, compañeros, que haya venido a poner su denuncia. Sí, hombre, bastante tiempo el que tiene de no tener agua y es vital líquido. Y bueno, lo lamentamos. El tiempo que tiene la corporación es bastante poco, pero nos imaginamos que conociendo la labor que se ha empezado a hacer desde ya con la participación, lo que decía Carlos, de la nueva corporación municipal, esperamos entonces que haya respuesta a este tipo de inquietudes y a este tipo de crisis. Porque esa es una crisis. Hay una unidad de agua que se le paga dinero. Lo que tiene que hacer es un reordenamiento y un horario de distribución del vital líquido. ¿Qué excusa le han puesto de que no haya llegado la cisterna? Hasta el momento, como le mencionaba al licenciado, lo último que me dijeron fue que nos iban a poner una lista de espera. No nos dieron fecha. ¿Hace cuánto fue eso? Fue el martes. Aunque hace poco. Hace poco. Deben de esperar un poco. ¿Y usted ve cuánto nos cuesta el camión? 6 millones de lempiras. Cada camión. Ese es otro detalle que nos ha mencionado. ¿Va a saber cuántos camiones habrán, va? Una de las razones por las que se les dificulta. 6 millones de lempiras. Es por la parte de unidades. Son con la calidad. Y además, para toda una ciudad tan grande y con tanta necesidad de agua, no se mira eso. Sí, sí, pero los camiones valen 6 millones de lempiras cada camión. Es caro, sí. Bueno, eso nos habían dicho, eso me habían dicho también, que eran pocas las unidades y que otras las tenían en mantenimiento. Pero, sin embargo, el otro día yo pasé por donde era el triaje del Juan Pablo y miré cuatro camiones parados ahí. Y yo digo, ahí no es un taller de mantenimiento. Mire, no puede ser que estén en mantenimiento porque no son muy viejos. No sé cuándo los compraron, pero valen un montón de dinero. Pero, y si usted, digo, busca, digo, las especificaciones son buenas máquinas. Ah, voy a añadir. Las especificaciones que son máquinas de último orden hasta los ejes y las llantas, pues. Ah, sí, para concluirlo. Sí, solo un detalle más. Eso sí, el cobro del servicio, ese sí ha sido puntual. Ah, le digo, no le llegamos ni le cobran. Exactamente. Nosotros nos hemos visto obligados a seguir pagando porque... Con esperanzas. No sabe por si el día de mañana dicen, no, pero fíjese que usted está amoroso, no le podemos ayudar. Bueno, es delicada la denuncia y esperamos que se atienda, nos imaginamos que hay monitoreo en la alcaldía. ¿Quién es el jefe de la alcaldía, de la unidad de prensa? Yo he oído como tres veces. No, creo que no hay todavía. Ahí ya se necesita llevar, dijo, una escoba. Creo que no. Así, digo, los muebles que usted ve, así como estamos viendo. Todavía está, mire, solo se han cambiado, tengo entendido que ciertos dirigentes, ciertos funcionarios, algunos gerentes, pero de ahí para abajo no sea tu caso. Entonces, quienes... Está todavía en la estructura anterior. Bueno, escuchaba el señor del CID, muchas gracias por... Muchas gracias a usted, licenciado Paz, licenciado Martínez, por... A la orden. ...y esperamos una respuesta del alcalde pronto. Claro, eso esperamos nosotros también. Cuídense mucho. Un gusto. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hacia las cuatro de la tarde con trece minutos, estamos en cuarto poder de Radio Globo, que se transmite de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde a través de Radio Globo a nivel nacional e internacional. Le quería mandar un saludo a los amigos de viernes, a los amigos en La Lodosa. Usted se encontró con Arturo Talavera la vez pasada en la caravana, me acuerdo. No, yo después de hoy conozco gente de La Lodosa. Arturo Talavera, Don Jorge Talavera, Nelson Rodríguez, Carlos... Conozco gente de Real el Águila, conozco gente de... hay otros... de Alauca. A los amigos de San Francisco en La Lodosa, que hoy me llamó, por cierto. Ah, no, no, aquí le voy a reclamar. Sí, sí, con gusto. Un amigo a mí me reclamó. Dígale a Ronnie, hombre. Así es, es de Tiupacenti. De Antiojito, Chaparrito. De Tiupa, no se acuerda el nombre. Y me dijo, mire, el Ronnie me... le escuché que estaba con usted ahí, me dice... Y no se volvió a asomar. No, 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 no. Mire, el otro día lo vi y no me saludo, no se acuerda de mí. No le dijo cuál era el nombre. Bueno, tanta gente. No, mire, el nombre no me lo sé. Bueno, tanta gente, nosotros siempre que ando en la calle... Ah, igual que yo, mire. Trata de saludar a la gente. Yo conozco a uno, yo conozco, por ejemplo, a Chon, que es de Baduancho. Sí. Conozco a Ismael, conozco a los oliveros, que son allá de Minas del Real, de La Láguila. Sí, de la zona de La Láguila, que es la zona nuestra. Conozco también, dijo, de... de la montaña, ya dijo, ya fronteras... Al amigo Márquez, al amigo Márquez, a Pedro... Conozco a la gente de Oropoli. A las Europas. Sí, sí, sí. Saludos al amigo Ramón Morazán. No sé si usted lo conoce, dijo que hay un colega acá de apellido Rodríguez, que es de Oropoli, muy activista, de Libre. ¿De dónde? ¿De Moroselí? De Oropoli. Ah, no. ¿A dónde dice de Moroselí? Ajá. ¿A dónde dice eso? Pues el amigo que le estoy hablando, dijo, trabaja en el INAH, el que dice que al club tiene un emisor ahí, dijo, digital, digo, bien. Ah, ya. Lo he de conocer, lo he de conocer. Sí, mire, es de estatura media... de estatura chiquita, más bien. Me dice, saluda a la gente de Terrero en el Texiguas. Dígale a Carlos que salude a la gente del Terrero en Texiguas. Sí, sí. Le cuento que yo conozco ahí toda esa zona, ¿verdad? La zona de Asunción, de... ahí Asunción, Terrero, El Joval, ya pegado con Bado Ancho. Un saludo a toda esa gente. Yo conozco... Ah, bueno, no, eh. Nos estamos regando aquí con un saludo. Hoy es viernes, entramos un poco medio relajados, para que se relaje el amigo Carlos, porque lo sentí que venía un poco así como... Yo creo que es el calor, Carlos, también. Sí. El calor está pesado y lo pone a uno a veces de mal genio. Las cuatro con... No, no, no. Con ese... Estamos bromeando, Carlos. En ningún momento. Vamos a entrar al tema... Carlos, la Fiscalía ha ordenado asegurar los bienes propiedad del abogado Juan Orlando Hernández. Bienes, propiedades en Francisco Morazán, en Lempira, en el departamento de Olancho. Pero en El Paraíso también tiene propiedades. Juan Orlando Hernández lo único que lo tiene con prestanombres. Testaferros. O con testaferros, perdón. Yo creo que tienen que investigar, tienen que investigar cómo mucha gente ligada a Juan Orlando Hernández tiene tantos bienes, tanto dinero. Bueno, yendo para el Matasano, por ejemplo, hay una recolectora de granos, hay propiedades en el desvío a Chirinas, por ejemplo, en el departamento de Olancho. Y lo otro que me estaban diciendo es que parte de estas propiedades fueron saqueadas. Me dicen que esos carros al parecer no los incendiaron y por eso no los sacaron, pero sacaron vehículo, ganado, todo lo que había dentro de estas propiedades fue sacado. Y por eso es que han estado jugando con ese tema los abogados en contubernio con el Ministerio Público para darle chance de que pudieran sacar algunas cosas. Más contundentes. En Islas Caimán, la inversión de seis mil millones de la familia Hernández. Eso incluye no solo a Juan, a su hermano, la hermana y esposa de los mencionados. Bueno, el director del Instituto de la Propiedad, Darío García, ha anunciado en las últimas horas que ya han recibido la orden para asegurar 16 vehículos y motocicletas que pertenecían a la extraditable Juan Orlando Hernández. Infórmese en el pulso, sepa más, ahí en el pulso está toda esta información detallada. Está con nosotros ya vía Zoom Carlos, el criminólogo Gonzalo Sánchez, para hablar justamente de este tema que es tan amplio. Un gusto compartir con usted, criminólogo. Gracias por atender esta comunicación. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, un abrazo ahí en cabina, al amigo Paz y al licenciado Martínez. Gracias por invitarme a tan gustoso programa y que tienen una audiencia tremenda. Muchas gracias. Abogado, quizás como usted, no vamos a hablar de las operaciones que tiene que hacer el Ministerio Público, pero sí de la forma de pensar, de la mentalidad de un criminal, en que los diferencias, la mayoría de los seres humanos que somos normales, tienen alguna sustancia mental diferente para que sean, dijo, tan perversos. Bien, en criminología dicen que el 99%, 99% de los seres humanos, en algún momento de nuestras vidas, hemos cometido delitos. Y yo me preguntaba, ¿cómo el 99%? No puede ser, ¿sí? Muchas veces cuando nuestros padres pequeños nos mataron a la pulpería, nos quedamos con el vuelto, ¿sí? Si trabajamos en una oficina, nos llevamos el papel de ahí, nos llevamos la tinta, nos llevamos, estamos cometiendo delitos. Entonces, creo que no estamos exentos, ¿verdad? De una u otra manera, pues, sí se comete delitos. En cuanto a valorar quién es criminal o quién no es criminal, eso va a depender, pues, del tipo de acción delictiva que pueda cometer un criminal, es el tipo que mata, asesina y todo lo demás. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, de crimen organizado, ustedes saben que se producen masacres, muertes, entonces, por eso, se le llaman estructuras criminales, porque también asesinan personas, ¿verdad? Todo por sus intereses que tienen ellos con relación al narcotráfico y a todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Mire, yo no encuentro respuesta, y digo lo siguiente, Los Hernández, Egresada del Zamorano, a un colegio que alguien me decía, bueno, pero no es de último nivel ir a los geliseos, ante la realidad de nuestro pueblo, eran exitosos profesionalmente y políticamente. Abogados. ¿Qué sustancia los convierte a ser partícipes, cómplices, socios y, al final, dirigentes criminales del narcotráfico? Esa es muy buena pregunta. Recuerde que el problema de esto es, son las ambiciones. Un hombre puede ser muy ambicioso, pero hay límites. Una buena envidia, ambicioso, es un hombre que trabaja honradamente, que hace su capital honradamente, ese es un hombre ambicioso, pero un hombre que cree, que está por encima de la ley, que cree que es más inteligente que muchos de los hondureños, o de los seres humanos, o de personas, creo que ahí está equivocado. sin embargo, el problema es que, las ambiciones, llevan a la persona, ¿a qué? A confabularse, a coludirse, con estructuras criminales, porque son de aquellas personas, que no se pueden saciar, de dinero. Entre más tienen, más quieren. y con dinero, también se tiene poder. Y el problema de esto, es que, el narcotráfico, el crimen organizado, penetra las estructuras del Estado. Y así vemos, pues, cómo instituciones, operadoras de justicia, han sido penetradas, por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque son cantidades estratosféricas, las que ofrecen. Entonces, claro, alguien, un funcionario, un empleado, público, y no digamos, de alto nivel, ¿verdad? Un alto funcionario del Estado, cuando le hacen esos ofrecimientos, de millones, de millones de dólares, claro, ¿cómo no va a decir que no? Tiene que tener, bien afianzados, sus valores, sus principios morales y todo. Dicen que todo hombre tiene su precio. Y yo siempre he dicho, depende. Depende de los valores. Hay hombres que prefieren renunciar a un cargo, especialmente jueces, fiscales, altos oficiales de la policía, o policía, cuando se le proponen cosas que están fuera del marco de la ley, y que saben que esta, esta proposición lleva consigo actos de corrupción, o narcotráfico, o robo, lo que sea, esta persona, por sus valores, por sus principios morales, prefiere renunciar a las instituciones y no mancharse. Entonces, que dicen que todo hombre tiene su precio, yo siempre he dicho, depende. Sabemos, y creo que me incluyo allí porque yo estuve en la policía, estuve en el Ministerio Público, y nadie va a señalar a Gonzalo Sánchez que tocó un 5 cuando formé parte del Ministerio Público. Cuando formé parte de una institución que es fácil corromperse, la policía, nadie me señala a mí que yo toqué un 5 y más. Tenía carro asignado por mi cargo, pero yo lo usaba de lunes a viernes y mi jefe me decía, abogado, usted tiene asignado ese carro a los 365 días del año. Y decía, no, no, yo lo tengo asignado de lunes a viernes que es que yo trabajo en institución y que me muevo. Pero ya yo tenía estacionado mi vehículo en la institución. El viernes en la tarde a las 4 que salíamos le decía, mire, al conductor, vaya a dejar las llaves ahí a la guardia y yo me voy en mi carro para mi casita. Entonces, no me estoy echando baños de pureza, nada que ver. Ni puedo decir que soy incorruptible, no lo puedo decir tampoco. Pero cuando uno tiene bien afianzados sus valores, sus principios morales, piensa en su familia, en su madre, en su padre, en sus hijos, en sus hijos, lo más importante, su hogar, tenemos que pensarlo. Pero hay personas que son tan ambientes ambiciosas, pero tremendamente ambiciosos, que se olvidan de todo eso y caen en esto. Desgraciadamente, como usted lo dice, un hombre que viene al liceo militar, él fue incluso presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, fue un abogado que fue, creo que no sé si presidente o secretario del Congreso Nacional, un hombre que hubiese tenido una carrera exitosa sin necesidad de que lo señalaran, que conste, no estoy diciendo lo que es culpable, que lo señalaran por actos rellidos con la justicia. Abogado, muchas gracias, Juan y Martínez. Así es, son las cuatro de la tarde, 26 minutos, abogado, vamos a retornar. Hablando un poco de la actitud de Juan Orlando Hernández ha aparecido ejercitándose en los cobras desde el momento que fue sacado de su casa con una actitud bastante altanera de frente en alto, se ha mantenido siempre la mente su frente en alto que nos ayude un poco a analizar todo este comportamiento de don Juan Orlando Hernández. Ahí están las imágenes que ya las vamos a compartir en breve al retorno de esta pausa, las cuatro con 27 minutos. La conducta y también se considera que tienen los Hernández, hablamos de Hilda Hernández, Juan Orlando Hernández y Antonio Hernández, una fortuna de seis mil millones de lempiras. Bueno, sobre esos temas, en breve las cuatro con 27 minutos en cuarto poder, el... Sanjel con 70 grados de alcohol mata el 99 por ciento de bacterias y virus en segundos. El Sanjel se encuentra en diferentes tamaños, incluyendo de bolsillo que puede llevarlo justo usted para desinfectar las manos en cualquier momento que lo requiera. MS también le ofrece el Sani solución para desinfectar artículos con el que tenga contacto. En familia de desinfectantes, la compañía farmacéutica cuenta con más... además con el Sani Aroma que contiene el 70 por ciento de alcohol aloe vera. Además de desinfectar sus manos dejándole un aroma placentero. El Sani Aroma puede encontrarlo en seis aromas diferentes. Sabías que el 80 por ciento de las infecciones se contagian a través de las manos por lo que una sencilla medida como es el uso de antibacteriales puede prevenir su transmisión. Encuentra Sani Solutions, Sani Gel y Sani Aroma en pulperías, mercaditos, supermercados, farmacias de su preferencia a nivel nacional. El Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis frente al Instituto San Juan teléfono noventa y cuatro ochenta y uno noventa y cuatro dieciocho treinta y tres diecisiete cincuenta y seis treinta y uno veintidós sesenta y tres noventa y uno sesenta y uno también nos puede encontrar en Facebook. Hoy juega el Olimpia haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones. Si tienes una tarjeta de débito Atlántida cámbiala si no la tienes solicítala ya en tu agencia Banco Atlántida imagina cree triunfa El fútbol nos hace celebrar llorar orar y compartir ser olimpista nos hace sentir orgullosos en la cancha en la casa hoy juegue el Olimpia por eso haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones si tienes una de estas tarjetas de débito cámbiala si aún no la tienes solicítala ya en tu agencia Banco Atlántida imagina cree triunfa con tu tarjeta de crédito Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección solicítala ya Banco Atlántida presenta conversamos con el abogado exfiscal del ministerio público cómo se le da seguimiento cuando se menciona que la fortuna de los Hernández pasaría los 6 millones e incluso se dice que tiene 600 millones en la industria aérea turística que también tiene invertidos alrededor de 120 millones de dólares en yates como también estos yates estarían vinculados al Gran Caimán y como también en la industria turística hotelera y otro dato que quizás desconocíamos es en la industria de bienes y raíces con inversiones de río ya vamos a consultar respecto al abogado antes Carlos tratando de perfilar a Juan Orlando Hernández esa actitud soberbia de hombre que manda que padece del síndrome del intocable es que lo llamó Víctor el síndrome del intocable cuando aparece abogado Sánchez aparece Juan Orlando desde su casa lo enchachan lo encadenan y el hombre con la frente en alto mirada hacia el frente diciéndole bueno que pasó aquí estoy soy inocente cuando sale de su casa después cuando lo presentan en los cobras y ahora haciendo ejercicio ahí en los cobras o sea con mucha tranquilidad como si nada ha pasado cualquiera de nosotros nos pasa eso y creo que estaríamos postrados muchos de los que nos están incluso escuchando Carlos o sea como describir esa actitud de una persona que usted lo ve a través de las redes sociales en este momento tranquilamente ejercitándose como evaluamos abogado bien no es fácil perfilar a una persona si los Estados Unidos a partir de 1970 crearon una unidad que se llama la unidad de las ciencias del comportamiento humano esa unidad la crearon para perfilar asesinos en serie y otro tipo de criminales tuvieron que estudiar a 36 criminales en serie para poder perfilar a una persona no es fácil y por qué no es fácil porque ya en la psiquis de la parte del cerebro tenemos algo que se llama la psiquis eso es impenetrable ahí no penetra un psiquiatra no penetra un psicólogo en esa psiquis existen cosas en nuestra mente que no podemos imaginar de lo que somos capaces de lo que podemos hacer y eso es impenetrable por eso es que no es tan fácil perfilar a una persona yo cuando miré la actitud del expresidente Hernández pensé dos cosas no sé cómo la van a tomar ustedes pero yo me caracterizo por ser objetivo yo no me voy ni para acá ni para acá si a veces nos gustan los medios cuando yo soy objetivo ok digo yo esa actitud de él puede hacer que tenga confianza que los operadores de justicia el ministerio público y la corte suprema lo pueden favorecer a la hora de un problema por eso es que actúa de esa forma porque él está consciente de que le van a ayudar de que no lo van a extraditar de que de repente los magistrados la fiscalía no van a presentar nada contra él y que va a ser bien difícil sacarlo de Honduras esa es una posibilidad que con el poder que él tenía y los amigos que tenía supuestamente el ministerio público en la corte dijo no me van a extraditar no me van a tocar puede ser una posibilidad otra posibilidad pudiera ser que tampoco la descarto como criminalista es que en el fondo cabe la posibilidad independiente independientemente de todo lo que se diga a los abogados siempre pensamos en el principio de inocencia que es un principio inalienable que no se puede vulnerar el principio de defensa hasta que una persona no ha sido vencida en un juicio entonces pienso yo ¿será que él se considera que es un hombre inocente? que si lo extraditan para los Estados Unidos allá con un buen cuerpo de abogados él puede en determinado momento demostrar su inocencia porque allá si va a haber un debido proceso allá los abogados que va a tener imagínense que van a tener un criminalista ¿y cuál creen ustedes que es el objeto de que tenga un criminalista dentro de su cuerpo de defensores su equipo de defensa? porque ese criminalista va a atacar frontalmente toda la prueba que presenten los fiscales en los Estados Unidos pero eso no quiere decir que por muy criminalista que sea hay pruebas que es contundente a lo mejor los fiscales tienen pruebas contundentes que pueden condenarlo pero si no tienen los medios probatorios contundentes este criminalista con sus dos ex fiscales que van a ser sus defensores van a atacar mucho la prueba científica la obtención de la prueba todo eso entonces va a ser un juicio muy muy interesante entonces he pensado yo digo ¿será que él se considera inocente? y que con un buen cuerpo equipo de abogados en los Estados Unidos él puede demostrar su inocencia entonces son dos cosas que yo tampoco me las puedo explicar luego también me hacía la pregunta en la familia siempre no hay familias perfectas por muy cultas por muy honrados que sean por muy hogares integrados lo que usted quiera llamarle siempre hay una oveja negra en la familia en nuestra familia siempre hay una oveja negra pero ojo ya Tony Hernández que mencionen a la hermana que lo mencionen a él ya son tres entonces yo me pregunto ok está bien un hermano que se salga del marco de la ley pero que ya se mencionen tres personas eso ya me ponen que pensar sin embargo como abogado si yo creo en el principio de defensa dígame mire abogado yo creo que es el caso de los tres hermanos la psiquiatría va a tener que estudiarlos el por qué nacieron con esa mente torcida pero porque nacieron pandos diríamos previo a la pausa quisiera que nos ayude como criminalista como se sigue la ruta de los dineros porque ya hoy hay órdenes de incautaciones pero la información que tenemos con inversiones de río es que habría capital en islas vírgenes que habría capital en crancaimán por cierto aquí no se menciona panamá casi todo en el caribe después de la pausa abogado y le agradecemos mucho compartir su conocimiento técnico científico criminalístico así es dialogamos con el abogado gonzalo sánchez criminólogo esta tarde en cuarto poder de radio globo sobre esta temática el aseguramiento incautación de bienes a juan orlando hernández se está incautando realmente lo que juan orlando tiene como familia o según los datos que nos ha compartido acá el compañero don carlos paso lópez esto solo sería la punta del iceberg o sea es nada es mínimo lo que le están incautando y lo otro es el trato especial aquí hay una flota de yates a ver que no se imagina aviones una flota de aviones bueno aviatza bueno una flota solo se suman como a tres aviones pero es que hay una línea aérea que se llama aviatza si también dijo es que el problema es que los aviones usted puede rentarlo exacto pero también solo se habla dijo también de una línea de tres yates pero los yates dijo le estoy diciendo que andan arriba de como de ochenta de todo esto de mucho lujo los yates así es bueno y además el trato especial que se le ha dado dice le aseguramos la casa a la familia hernández la casa donde vivían acá en palmeras así se llama palmeras de san ignacio palmeras de san ignacio le aseguran la casa pero le da ya sé que sigan viviendo pues cuando no pasó eso con marcelo chimirri cuando le aseguraron su casa lo sacaron a los rosentas lo sacaron de sus empresas de sus casas para afuera a cada uno a cada uno que le han asegurado casi hablamos del negro lobo y del canelo a todos de lo que sea tengo ejercido en tratamiento igual porque la justicia porque entonces ese tratamiento diferente al ministerio público así es sobre eso vamos a hablar también con el abogado Sánchez en breve las cuatro con cuarenta minutos breve pausa en cuarto poder el centro de desintoxicación alcohólica restaurando vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro estamos ubicados en el barrio Los Dolores Cuesta Lempira media cuadrante de Loco Luis frente al Instituto San Juan teléfono noventa y cuatro ochenta y uno noventa y cuatro dieciocho treinta y tres diecisiete setenta y treinta y tres diecisiete cincuenta y seis treinta y uno y el veintidós sesenta y tres noventa y uno sesenta y uno también nos pueden encontrar en Facebook hoy juega el Olimpia haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones si tienes una tarjeta de débito Atlántida cambiarla si no la tienes solicita ya en tu agencia Banco Atlántida imagina cree triunfa el fútbol nos hace celebrar llorar orar y compartir ser olimpista nos hace sentir orgullosos en la cancha en la casa hoy juegue el Olimpia por eso haz que tu pasión juegue todos los días con la nueva tarjeta de débito Atlántida Olimpia con los beneficios y seguridad que merecen los tetracampeones si tienes una de estas tarjetas de débito cámbiala si aún no la tienes solicítala ya en tu agencia Banco Atlántida imagina cree triunfa con tu tarjeta de crédito Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección solicítala ya Banco Atlántida Continuamos Don Carlos son las 4 de la tarde con 42 minutos dialogando con con el abogado experto en criminología hablándonos un poco del perfil dice que es difícil perfilar a una persona realmente pero destacamos además algunos datos de Don Carlos Paz un hermano el abogado también lo decía un hermano Tony preso una hermana con características similares y ahora él como presidente lo dijo desde nuestro punto de vista religioso como cristianos occidentales entonces solo les puede denominar con mentalidad perversa ahora hay que tomar en cuenta que los otros hermanos son completamente diferentes yo platiqué un par de veces por ejemplo digamos que lo he tratado digamos que medianamente lo he tratado al abogado Juan Arnaldo Hernández por ejemplo que fue creo que fiscal adjunto abogado un tipo usted solo lo escucha hablar yo le voy a ser honesto yo conversé en muchas ocasiones y tiempo con Juan Orlando Hernández cuando era secretario al igual que con Don Jacobo y con Don Arnaldo he platicado así lo que le quiero decir es que Juan Arnaldo una vez dijo de las 5 de la mañana hasta las 7 Don Juan Arnaldo creo que no tiene creo por lo menos lo poco que no tiene las mismas características de estos 3 hermanos por todo lo que había observado él incluso en algún momento en los primeros 4 años cuando él intentaba la reelección escuché un comentario de él va mal va a salir mal de eso y ya le dijimos que no se meta a eso porque es ilegal y va a salir mal me da pesar como hermano escuché un comentario de Juan Arnaldo yo solo platicé cuando él era dijo secretario del congreso después de eso pero escuchemos dijo a nuestro invitado que imagino que si ha conocido a estos otros hermanos incluso a Don Juan Arnaldo adelante abogado si perfectamente bien lo conocí cuando fue después de que yo vengo del ministerio público entonces yo lo conozco cuando él fue fiscal adjunto quiero decirle que es un hombre íntegro Juan Arnaldo es un hombre honorable íntegro un hombre que yo puedo dar fe de que es un hombre incorruptible porque lo traté muy de cerca cuando estuve en el ministerio público es un hombre honesto ahora yo hablé de ovejas negras de uno pero ya tres yo creo que ya eso es objeto de estudio ¿verdad che? tres que se sospechan recuerden que aquí estamos hablando de supuestamente ¿verdad? como abogado una persona que no es abogado puede acusar ya de entrada no, yo no puedo aquí hablamos de un principio que es el principio de inocencia que nadie es culpable hasta que no sea vencido en juicio entonces bueno yo conozco al abogado Juan Arnaldo Hernández un hombre muy honorable en cuanto a las cantidades de dinero que ustedes están mencionando en este momento aquí hablan de una cantidad de tratoféricas seis mil millones de dólares etcétera lo que sea ok eso no es para asustarnos ustedes saben que el narcotráfico y el crimen organizado estos lavan dinero de diferentes formas de muchas formas lavan dinero otros dineros son depositados por ejemplo en unas islas dicen que dicen no me cuesta Gran Caimán dicen que en Panamá dicen que en otras en otros países ellos depositan esas grandes cantidades de dinero pero a veces tienen hasta caletas caletas donde están habitaciones o habitaciones llenas completamente de dinero entonces ese dinero hay que lavarlo entonces lo lavan de una u otra manera así que seis mil millones no es para asustarse el crimen organizado el narcotráfico tiene capacidad para lavar miles de millones de dólares así es que esto no no asusta ¿verdad? ok lo otro es en cuanto a ¿por qué a él no se le han incautado los bienes como se hicieron con los otros? esta es mi opinión como abogado y muchos abogados me han dado la razón cuando hemos discutido este tema y es que yo estoy totalmente de acuerdo con la incautación de los bienes completamente de acuerdo bienes que se cree que son de procedencia del crimen organizado de actividades criminales estoy totalmente de acuerdo lo que siempre dije y lo sostengo que lo que no estoy de acuerdo es que antes de que no se haya juzgado y condenado a una persona no tienen por qué rematar sus bienes y eso sucedió en la OAVI a tal grado que ahorita el Ministerio Público acuradamente está presentando requerimiento o va a presentar requerimiento contra el director de la OAVI cuando esto se viene dando desde hace mucho tiempo imagínense ustedes que una persona al final resulte inocente porque puede darse el caso que resulte inocente y ya le han rematado ya le han vendido sus bienes entonces yo digo ok estoy de acuerdo con la incautación de bienes que no puede ejecutar ni actos ni contratos ni vender nada hasta que no haya una sentencia entonces pero qué ha pasado con los anteriores ahí está el problema que a los anteriores le inmediatamente que los detuvieron y captaron bien y hicieron una serie de cosas en el Ministerio Público y ahora por qué no hicieron lo mismo nos preguntamos entonces no hay equidad no hay equidad por qué ahora hasta que ya otras instituciones le han solicitado al Ministerio Público que proceda a la incautación de bienes lo está haciendo porque hasta ahora entonces no hay equidad pero repito no estoy de acuerdo con la incautación lo que no estoy de acuerdo es que se vendan o se rematen esos bienes sin que antes no hay una sentencia eso es se violenta el debido proceso se violenta el derecho de la propiedad que ya lo establece la constitución de la república y se violentan muchos derechos porque hasta que usted no haya sido juzgado usted no tiene no tiene por qué rematar los bienes que se los incauten que se los aseguren si quieren pero que no los rematen sin haber una sentencia si el Ministerio Público le ha sido más objetivo lo hubiera hecho también eso mismo con los anteriores que que han enviado para Estados Unidos ¿sí? ¿ok? le hubieran incautado los bienes pero no los hubieran rematado hasta que no hubiera sentencia hasta que ya en Estados Unidos que ya fueron condenados allá sí así sí pero sin haber una condena no tenía por qué rematar los bienes incautarlos sí asegurarlos sí pero no no vender esos bienes no 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 traspasarlos abogado disculpe tenemos una cuestión bien compleja para la cual necesitamos que le explique a nuestra audiencia porque como no lo hizo el señor Juan Orlando Hernández sino que la esposa empezó dijo a pagar deudas más bien hipotecarias se puede decir porque no te puedo pagar porque no tengo el dinero pero te entrego este bien al sistema financiero a algunos bancos en el país cómo queda ese procedimiento legal porque el banco necesita tener algo asegurado para recobrar el préstamo va pero aunque en Honduras no había un proceso sí existe un sindicado es que lo que hicieron de cualquier manera es legal legal si no hay confabulación con el crimen organizado o con otras organizaciones criminales traspasar bienes dar en donación en pago te debo digamos un millón pero yo tengo esta casa te la voy a dar en pago eso es legal ya la ley lo dice ahora aquí queda que el ministerio público investigue a fondo si efectivamente esas transacciones que se hicieron están viciadas eso es lo que tiene que investigar el ministerio público pero que es legal es legal o sea desde el punto de vista del derecho es legal usted puede vender usted puede regalar bueno si hace poquito derogaron eso usted podía regalarle a una persona particular que le parece usted ha sido una escritura de una donación y le regalaba ahora ya eso ya no existe en la ley ahora si usted puede donar a sus hijos a su esposa a sus parientes si le puede donar ahora ahora si si se puede eso eso no no desapareció esa figura pero donar a particulares si casualmente yo creo que lo hicieron el legislador con el propósito de evitar que esos bienes fueran traspasados que venían de actividades criminales a una tercera persona que no tenía ningún parentesco con el imputado o con la persona señalada en actos de corrupción agradecemos mucho abogado muy agradecidos abogado por su participación este día con nosotros dándonos su opinión nos parece muy objetiva además con mucho profesionalismo tomando en cuenta lógicamente la experiencia jurídico científico exactamente de acorde con la experiencia que él maneja vengo dice del ministerio público muchísimas gracias por atendernos y por compartir con nosotros este tiempo abogado sánchez gracias a ustedes por esa linda invitación les deseo una feliz tarde y un bonito fin de semana no no nosotros muy agradecidos en que comparta con nuestra audiencia su conocimiento jurídico científico así es y para despedirnos utilizamos este minuto y medio prácticamente Carlos para informar a los paisanos del municipio de San Antonio de Flores en el departamento del paraíso hay una sentencia San Antonio de Flores queda tiene que tomar en el Zamorano toma el desvío a la derecha pasa por Guinope San Lucas después sube a San Lucas y después va a San Antonio de Flores que pega allá con es uno de los municipios del sur del departamento del paraíso pues ya San Antonio de Flores tiene nuevo alcalde municipal por sentencia definitiva sobre el recuento de votos que llevó a cabo el Tribunal de Justicia Electoral el pasado 10 de enero y aquí leemos con ustedes lo que tenemos en pantalla por lo menos aquí rápidamente así es rápidamente el cuarto el cuarto inciso se llama Pedrito ya le voy a dar el nombre completo dice el cuarto no el cuarto inciso dice contra la presente sentencia no procede recurso alguno sin perjuicio de lo dispuesto en la ley sobre la justicia constitucional ¿verdad? eso es lo que dice pero como llama el alcalde permita permita que la gente sepa ahí en San Antonio solo termino con esto está firmada esta sentencia por Miriam Ciudad Pabaraona que es la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral por Ernesto Paz Aguilar magistrado propietario Gaudi Alejandra Bustillo magistrada propietaria y Claudia Aguilera que es la secretaria adjunto repito tiene ya alcalde municipal el compañero Pedro ¿verdad? que es ya le digo es que tiene tiene un segundo nombre pero no se ha equivocado que se llama Pedro sí se llama Pedro yo se lo dije por aquí Pedro Cáceres el amigo el amigo Pedro Starling Pedro Starling Cáceres que es un amigo ¿verdad? y de paso aprovecho para saludar a Javier Sánchez de la Tribuna que no me acordaba que es de San Antonio de Flores hombre Javier Sánchez también lo saludamos al igual que muchos colegas Javier Sánchez de la Tribuna es nuestro seguidor permanente es oriundo de San Antonio de Flores para que usted sepa porque yo no lo sabía y ahí tiene un colega también que es el alcalde de Texígua ah amigo nuestro amigo amigo nuestro yo lo felicito buen colegio Erick Mejía tomó esa decisión de ir a trabajar dijo por su pueblo y dirá que campaña más bonita lo que hizo muy bien así es así que un saludo Pedro Pedro Starling Cáceres es el nuevo alcalde municipal de San Antonio de Flores en el departamento del Paraíso ya está a un amigo suyo también acá que se llama Concepción Hernández ah Concepción Hernández de Bado Ancho de Bado Ancho él pasa aquí así que un saludo en Bado Ancho a la gente de San José que nos escucha ahí a los oliveros que viven en la Canan un saludo repito San Antonio de Flores tiene nuevo alcalde por sentencia definitiva del Tribunal de Justicia Electoral en verdad ya fue firmada por todos los magistrados el próximo campaña que el ANSE me lleva ya de coordinador de propaganda política al amigo Denis Ordóñez nos sintoniza está aquí a las creo que a las nueve y media algo así nueve y media de la noche entre ocho y media noticias políticas y más y las nueve saludos Denis un compañero conozco hasta la universidad saludos nos vemos buenas tardes feliz fin de semana el lunes si Dios quiere la miren también en el acto el observatorio del poder